Hola, muy buenas a todos, buenas cosillas sobre Killzone de Shadow Fall y bueno, saber que nos van a dejar probar el modo multijugador gratuitamente como estáis escuchando, básicamente nos van a dejar 4 días de prueba gratuita para probar el modo multijugador y esto empezaría el día 28 de diciembre hasta el día 31 de diciembre, o sea, este sábado no, el sábado que viene ya lo vamos a tener disponible hasta el martes, el martes 31 son 4 días de prueba, prueba gratuita del modo multijugador y también recuerdo que los usuarios de... bueno, hay que estar suscritos al Playstation Plus si no sois de Playstation Plus no vais a poder jugar al modo multijugador y también es un juego exclusivo de Playstation 4 porque hay gente que a veces me pregunta, ¿está para Playstation 3? ¿está para... solo es exclusivo para Playstation 4? que bueno, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno lo recuerdo igualmente, que tampoco cuesta nada y bueno, yo lo recomiendo, si no habéis probado Killzone de Shadow Fall recomiendo que probéis el modo multijugador, es muy muy bueno a mí me ha gustado mucho más que el modo historia el modo historia hay partes que se me han hecho aburridas a ver, me gustan las funciones del mando, los gráficos son espectaculares aunque bueno, los personajes gráficamente se los podían haber currado más no sé, los gráficos de los personajes son un poco feos bueno, los paisajes no, los paisajes se ven muy bien y tal la función del mando es espectacular la historia es muy buena lo que le falla es que le falta chicha al juego en mi opinión le falta más acción al juego ahí a veces la historia se me ha hecho aburrida le falta más acción, pero bueno, eso es probarlo gustos hay muchos, así que bueno a una persona le puede gustar un montón a otra gente menos a mí, en mi opinión, se me ha hecho algo aburrido en ese sentido, que le faltaba más diversión, más chichita pero bueno, básicamente eso así que bueno, solo vamos a poder probar el modo multijugador el modo historia no o sea, que solo el modo multijugador si lo queréis probar esta es la oportunidad o sea, que recordar el día 28 de diciembre hasta el día 31 de diciembre o sea, el sábado que viene sí, el sábado que viene hasta el martes así que bueno, disfrutad de esos cuatro días os recomiendo el juego totalmente y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!